Para este sábado 11, estamos con la gente de Oncativo, que viene a visitarnos, así que estamos preparándonos para recibirnos. Bueno, ¿cómo se hace el contacto con este grupo y cómo llega la situación de que ellos van a estar actuando aquí en Villa del Rosario? Bueno, el contacto lo hacen por Facebook. Mónica Yervino y Graciela Boazzo vieron, se comunicaron, y ellas son las que han hecho los contactos para que llegara a este grupo de Oncativo. Bueno, ¿qué conocen ustedes del grupo? Nosotros lo conocíamos hace muchos años atrás, al grupo, que no sé si hay algunas personas de aquellos años, de cuando estábamos con Silvia. En realidad, ellos fueron los primeros que dieron las obras de teatro de los primeros, de aquellos 43 años, primeros, primeros años de los 43 años. Son ellos los que a Silvia le daban las obras para que nosotros hiciéramos, pero toda esa gente ya no está más. Ya partieron de gira, como Silvia. Y, bueno, son otra gente nueva que los vamos a conocer el sábado, si Dios quiere. ¿Cuál es la propuesta que vienen a traernos? Vienen con la obra La Prudencia. ¿Qué nos podés contar de la obra? ¿Qué es lo que saben? ¿Qué les han adelantado? Es una obra, es una pieza muy entretenida, da minutos a minutos vuelcos sorprendentes y diálogos rápidos. Dice que es muy entretenida, para reír mucho, y uno al final se pregunta, dice, ¿a veces yo no reacciono también de modo tan vehemente violento? Una pregunta para el público. ¿Cuántos actores son? Mientras uno está viéndolo, dice que al final el público se hace esa pregunta. ¿A veces yo no reacciono también de modo tan vehemente violento? Todos justamente, ¿no? Para salir con las neuronas encendidas después de ver la obra. ¿Cuántos personajes son los que están en escena? Son tres personajes. Es decir, bueno, muchísimo trabajo. Así que bastante, sí. Así que las vamos a conocer el sábado nosotros. Bueno, Rosa, ¿hay ventas ya de entradas anticipadas? Sí, pueden, no van a ser numeradas las entradas, pero el que quiere venir acá, a los de Ramón Velázquez, puede venir a buscarlas. Si no, allá van a salir 30 pesos la entrada. Y el espectáculo va a empezar a las 22 horas. Bien, ¿va a haber una propuesta para que ustedes, el teatro de aquí de Villa del Rosario, vaya a visitarlos a ellos a un cativo como intercambio, como se va a hacer con los chicos de Villa Carlos Paz? No, con este grupo no podemos, porque ellos no tienen fechas, porque aparte terminan, creo que terminan ahora con nosotros, la gira, y ellos se van a Canadá. Interesante trabajo. Así que se ve que es muy interesante el trabajo de ellos. Sí, se van a Canadá con el espectáculo. Bueno, ¿y ustedes preparándose, Rosa, para lo que va a ser la actuación en Villa Carlos Paz? Nosotros para el 23 de octubre, día jueves, en Villa Carlos Paz, estamos preparándonos. Bueno, van con Venecia, que es la gira que ustedes ya empezaron y que estuvieron en Calchino Oeste, también estuvieron en Las Junturas. Estuvimos en Las Junturas también, todo muy lindo, a la gente le divierte y le encanta Venecia. Así que bueno, fue un año bastante sorprendente con Venecia, porque nos ha tenido todo el año en actividad. Así que si quisiéramos, la seguiríamos dando en Villa, pero bueno, tenemos que ceder el escenario de la municipalidad, así que tampoco nos podíamos seguir. Pero en fin, nos dio mucha satisfacción. Bueno, Rosa, ustedes tuvieron la posibilidad ya de participar en presentaciones en otras localidades también. Particularmente con Venecia, a vos como directora de este grupo, ¿qué les ha dejado esta gira? Y nos ha dejado una alegría muy grande, porque hemos conocido otra gente, otro público, y nos hemos acostumbrado a no ser tan estructurados, porque nos parecía que en ningún escenario podíamos armar escenografía, y sin embargo nos hemos acostumbrados, nos hemos tenido que adaptar a cada escenario, a cada público, y nos ha servido como grupo teatral, la unión para salir, para estar, para convivir un día. ¿Está planificado que el cierre de esta gira se haga una nueva función aquí en Villa del Rosario? Teníamos ganas, pero no sé, porque están los chicos del taller para hacer fin de año. Bueno, y si no hacemos un final de año, lo haremos en la apertura, a lo mejor, en marzo, para el año que viene. Bueno, hacemos la invitación, Rosa, entonces, para lo que va a ser el espectáculo de este día sábado. Sí, el espectáculo de este día sábado, a las 22 horas, La Prudencia. Muchas gracias, Rosa. Sí, también quería decirles que la gente que quisiera ir a Carlos Paz a acompañarnos, ahí en el museo van a estar recibiendo las inquietudes de las personas que quieren ir y anotarse, a lo mejor puede llegar a salir una trafi. Ah, bárbaro, entonces, para que todos puedan disfrutar nuevamente de Venecia. Sí, porque mucha gente nos preguntaba si no tenía la posibilidad de ir, entonces, bueno, ahí en el museo, quien quiera ir, que se vaya y se anote, y si llega a haber cupo para llenar una trafi, van a salir.